Está Patricio bajando el codo, está bajando el codo, está bajando, no sigan, sigan, este juego afuera igual, ordenan como quieren, acá igual, a las pobras no nos dejan de jugar así y vamos a jugar limpio, a nosotros nunca nos regalan nada, nunca. Mira, producción nos indica lo siguiente, ante cualquier duda, producción mañana va a chequear un video y lo va a pasear, de Melisa, cuando doblaba el codo y nosotros lo dejamos pasar, y Hugo también cuando doblaba el codo y lo dejamos pasar. ¿En qué juego? En el juego de cargando los 15 y los 40 kilos, los barriles. Y mañana el video va a ir minutito, 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 pero que ustedes vean. Hay días, y yo entiendo, hay días en donde efectivamente a nosotros también nos ha pasado, que hemos tenido días terribles. Bueno. Bueno, Giovanna, y lo de Rafael se entiende, porque lo has atacado todo, desde ayer lo vienes atacando, una persona que dejó todo por tu equipo, que merecía ser capitán de tu equipo y ahora lo menosprecias, cuando ha sido uno de los mejores y ha sacado todos los puntos de tu equipo. Eso no se hace. Yo estoy jugando acá parada con bronquitis, y todos lo saben, con 39 de fiebre ayer. A ver, todos están con bronquitis, todos están, o sea, me están atacando a mí. Habla. Yo creo que acá, las lesiones, todas estamos lesionadas. Estoy enferma, estoy con los mocos que se me chorrean. Natalie el día de ayer ha jugado estando enferma. Yo creo que acá las excusas y las quejas hay que dejarlas de lado. Estamos para competir, jugar y ganar. Nadie está dando excusas, Sheila. Nadie está dando excusas. Melissa, con todo respeto también, además, hasta el lunes, que les habían armado un super equipo, según ustedes, estaban felices. Y ahora resulta que tenemos diferencias cuando Gino Cereto ni siquiera está jugando en este juego cuando es uno de los mejores. ¿Quién se ha quejado del equipo? ¿En qué momento nos hemos quejado del equipo? ¿En qué momento alguien se ha quejado del equipo? Lo que voy es, ¿qué injusticia hay cuando su equipo está tan balanceado? ¿En qué momento alguien se ha quejado del equipo? Gino Cereto, que es uno de los mejores en este juego, ni siquiera ha jugado. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros de ser mejores? No, no. Esto no es así, porque si ponemos juegos donde el equipo de las cobras destaca, seguro que vamos a ganar todos los juegos. Pero si ponemos todos los juegos donde los leones son mejores, obviamente... Vamos a decir una cosa, Matías, mira, escúchame una cosa. A ver. Mañana, que las cobras armen la pauta de los juegos que ustedes quieren jugar y sienten que son mejores. ¿Te parece? No, 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 no nos interesa. De verdad que no. Entonces, entiendo. A lo que voy es que, así como ahora estamos sentenciando cobras, también llegará el momento de sentenciar leones. Porque vamos a llegar solamente seis contra seis. Entonces, ¿qué llora, pues? No, no, tampoco es así, llora. No es llorar. Tienes que entender que estos chicos se matan por ganar un punto. Y decir que son llorones, me parece que es menospreciarlos. No, no es menospreciar, porque creo que hay días buenos y días malos de ambos equipos. Por ejemplo, este juego es muy fuerte para Guino, Cereto y Quina. Son un par de puntos seguros para nosotros y no los están poniendo. No los están poniendo, estamos jugando los otros leones. Y ayer definir en Carpinteros también te pareció, ese juego que siempre ganan los leones, también te pareció justo. Pero han mezclado equipos. ¿Acaso teníamos el mismo equipo anterior? Rafael cuando jugaba, cuando Carpinteros era de los leones. Estaba Yaco, estaba Rafael acá, estaba Cereto. Yaco cortaba, Cereto cortaba. Rafael cortaba, claro. Bueno, cuando están los leones, las todas las repeticiones, Rafael corta muy bien. Lo que están dando a entender ustedes, y es una cosa muy delicada, es que acá hay preferencias para un equipo. Sí, eso estamos dando a entender. Entonces, ahora voy a decir yo. Yoana, yoana. A ver, a ver. Te voy a decir lo que pasó en este juego. A ver, Rafael, explícame, por favor. El primer juego del barril, la gente se quejó conmigo, con todas las cobras del brazo. Menos Patricio, Patricio ganó. El juego de afuera ahora, Gino me empujó en el aire, Yasmín también fue empujada, no sirvió de nada. Ahora, yo voy a jugar este juego con qué gana. Si ustedes nos quita el punto, favorece a los leones, yo entiendo. Por eso dejé el juego. Yo dejé, yo, yo dejé. Un ratito, Rafael. Pero si no recuerdas, los puntos no valieron. Entonces, ¿qué estás diciendo? La producción, no valieron los puntos. No, solo el de Katy no valió. Los puntos no valen. Acá el juego de sentencia, el juego de sentencia. El de Quino se valió. Ya, es un juego de contacto. Obviamente, hay solo una campana. Es como el juego de los ratones. Era contacto, obviamente va a haber contacto. No, es el contacto. Yo se jugué acá, yo se jugué acá. Este guerra, este guerra, Katy, va a haber contacto. Patricio. Y hay que hacerle algo a lo cual, en el aire no vas a empujar a alguien. Tú sabes que en el aire no se empuja a alguien. Yo, yo, lo que quiero decir en verdad, es que, yo quiero que entiendan la posición de las cobras. Están perdiendo todos, hoy día todos estamos en sentencia en cada juego. Y entonces, justamente la frustración, el sentir que no se logran los puntos, desmotiva, los entiendo. Entonces, terminamos hoy día el juego, o terminamos el programa acá porque están frustrados. No, yo te pido que entiendas, nada más. Yo no te digo que terminemos el programa ni muchos menos. Yo, entiendo perfectamente. Pero te burlas cada vez que se quejan. Eso no es entender. ¿Yo? ¿Cuál? ¿Yo burlarme? No, está bien. ¿Cuándo? Yo entiendo, mira. Estamos hablando de otra persona. Lo que pasa acá es el siguiente. Es el segundo día de Capitán de Patricio. Y la producción... Oye, una preguntita, Rafael. Si tú hubieras estado en Los Leones, ¿tú también hubieras abandonado el juego? ¿Yo? Ah. Ah, no, pues si estuviera favoreciéndome a mí, de hecho que no. Ah. Escúchame. Ahora está favoreciendo. Yo creo que... Yo estoy viendo acá. Tanto que se acercó hasta Patricio y que acá donde Katy para arreglar la tabla de quién juega. Oye, ¿dónde? Oye, ¿no has visto? Solo voy a decir una cosa. Yoana, solo voy a decir una cosa. Lo que está pasando acá. ¿No has visto el equipo? Patricio. ¿No has visto el equipo que tienes? Yo déjame decir. ¿No tienen confianza en el equipo? Yo te voy a explicar lo que es. Mira el equipo que tienes. Por favor, déjame hablar. Si quisiera arreglar la tabla, no cuesta Sereto y Aquina, que repitan todos los juegos. Yo te voy a decir. Patricio es su segundo día de Capitanía y la producción te está ayudando un montón. Y es lo que está pasando ayer y está pasando hoy.